Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta casa Iteso Clavijero. Es para nosotros un gusto que estén compartiendo esta presentación del libro La crisis multidimensional del agua en la ciudad de León, Guanajuato. Es un libro que se suma a la discusión que estamos teniendo en Jalisco acerca de la gestión integral del agua, particularmente el impacto que va a traer la presa Zapotillo sobre diversas regiones de los altos de Jalisco. Y por eso se nos hace fundamental que este libro, que es un libro crítico y además elaborado por académicos de la Universidad de Guanajuato, pues se meta en el debate público porque compartimos una visión sobre las fallas que está teniendo la gestión integral, perdón, la gestión del agua, que no alcance a ser sin duda una gestión integral. Entonces yo agradezco mucho y me siento muy contento de estar aquí con mis compañeros en la mesa. Quiero decir dos anuncios muy breves. La primera es, este evento está convocado por el TESO, está convocado por el Observatorio Ciudadano para la Gestión del Agua para el Estado de Jalisco, está convocado por la Universidad de Guanajuato, a la que le damos la bienvenida y nos sentimos muy contentos que estén con nosotros. También está convocado por la Red Internacional de Estudios sobre el Agua, Waterland. De hecho, este es el primer evento preparatorio de esta red hacia nuestra reunión internacional que la tendremos el 19 al 23 de octubre y con sede en el ITESO. Y es una red que convoca a distintos estudios y, bueno, académicos, sindicatos, estudiantes, especialistas en el tema de política pública sobre todo y de política en general. Es una red de análisis sobre la gestión del agua y vamos a tener el honor de ser la sede aquí en Guadalajara, particularmente el ITESO. Muy bien, pues yo sin mayor preámbulo comienzo presentando a los miembros de nuestra mesa. Voy a presentar a cada uno antes de su exposición, voy a leer su currículum y le daré la palabra para que comience la exposición. En primer lugar está con nosotros el doctor Salvador Peniche Camps, que está aquí a mi izquierda. Él es economista, es doctor en economía rural por el Colegio de Michoacán, Zamora. Es egresado del Programa de Estudios Superiores en Desarrollo Sustentable del Colegio de México. Es un egresado LID, presidente de la Academia de Economía y Medio Ambiente del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Es representante del Lago Achapala en la Red de Lagos Vivos. Profesor invitado del Instituto de Desarrollo Sustentable en la Universidad de Columbia Británica. Es coordinador del Seminario Permanente sobre Cuenca del Río Santiago. Y tiene además, sus últimas publicaciones han sido los libros Gobernanza del Agua en las Ciudades y Guadalajara, una ciudad para vivir plenamente, ciudades sensibles al agua. Entonces le paso la palabra y le agradezco mucho al doctor Salvador Peniche Camps que esté con nosotros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy amables. Doctor Caldera, doctor López, doctor Tario, doctor Castro, muchas gracias por su amable invitación. Es un honor estar aquí. Y bueno, pues entrando inmediatamente al tema, quisiera empezar con una reflexión sobre... Me solicitó el doctor Tario que hiciéramos una breve reflexión sobre el problema del agua en Guadalajara, en Jalisco, perdón, y vamos a tratar de hacer esto de manera muy breve y concisa, con una pregunta, podemos llamarle una pregunta de investigación, o algo que siempre ha estado en el debate, en los eventos, en los cursos en los que hemos participado, que es el asunto de... Una pregunta que siempre surge es si la crisis del agua tiene que ver con una falta de aplicación y de rigor en la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental y gestión del agua, o si estos instrumentos de gestión del agua no sirven, o son insuficientes. Tengo colegas, abogados, que dicen que la ley en México es muy buena y que lo que pasa es que no se aplica, que es un problema de corrupción o de falta de aplicación de las normas y de los instrumentos que existen en México. Yo voy a presentar brevemente un trabajo que hicimos el año pasado, que es el producto de una serie de reuniones en diferentes temas que tienen que ver con la gestión del agua, y el objetivo de este trabajo fue tratar de encontrar regularidades, características comunes en estos temas, en estos conflictos del agua, para tratar de determinar, para tratar de darle respuesta a esta pregunta. Es precisamente si... Bueno, primero hay que ver si hay crisis del agua, porque este es otro tema, ¿verdad? Hemos tenido discusiones con autoridades en donde pues no niegan que haya una crisis del agua, que es un problema de percepción. Así tan raro como se oye, la visión de algunas autoridades es tan, digamos, tan hostusa que en algunos casos ni siquiera se considera que haya una crisis. Pero bueno, si nosotros consideramos que existe un deterioro permanente y acelerado de todos y cada uno de los sistemas de soporte de vida, y en particular de los ciclos del agua en Jalisco y en México, diría yo, entonces, si esto es así, la pregunta sería si la crisis del agua responde, si realmente hay una crisis del agua, esto responde a la normalidad en el modelo de gestión del agua. Y esa es la hipótesis que nosotros tenemos. Nosotros creemos que la salida natural, el producto natural del modelo de gestión es la crisis. O sea que la crisis no es una anomalía, sino que es el resultado del modelo de gestión. Entonces, esto crea este debate con aquellos colegas que consideran, desde hace un momento, que lo que pasa es que no se aplica la ley. Yo digo, o nosotros, nuestro trabajo, nos ha llevado a esta conclusión preliminar de que no es que no se aplique la ley, es que precisamente la ley está hecha para que funcione así. Entonces, voy a leer unas líneas que me voy a permitir ver esto para que me prepare para esta sesión. Es una muy breve y dice así. John Martínez Salier ha sido un precursor del estudio de los conflictos ambientales en Neroamérica. Con su trabajo, el académico catalán ha posicionado a la economía política, o sea, la definición de los ganadores y perdedores de los problemas distributivos en la explotación de la naturaleza. En un lugar preponderante del debate sobre la sustentabilidad, tanto en la academia como en la política pública. Ciertamente, como firme el autor, la mayor parte de los conflictos sociales de la actualidad constituyen estrategias de resistencia de las comunidades locales en defensa de sus recursos naturales, aunque los movimientos no senten el apellido de conflictos ambientales. Tal es el caso de los proyectos relacionados con la construcción de infraestructura, la minería, la explotación petrolera, la irrigación, la agroindustria, etc. La importancia y actualidad del tema son enormes. Como ha determinado Galeano en su obra clásica las venas abiertas de América Latina, la explotación de los recursos naturales, la apropiación de la renta económica de la minería y la agricultura por parte de las metrópolis en la época colonial, son el origen de las deformaciones estructurales de las economías de nuestros países y la causa primigenia de su desarrollo latinoamericano. El cálculo de la deuda ecológica contraída por los países industrializados en estos procesos, los costos de las externalidades derivadas de la construcción ambiental ocasionada por la extracción de los recursos naturales, está por determinarse. En la actualidad, la nueva versión de la apropiación de los recursos naturales presenta características particulares. A diferencia del simple despoco por parte de las metrópoles imperiales, el neoextractivismo del siglo XXI constituye una estrategia utilizada por los gobiernos de los propios países pobres con el objetivo de utilizar los recursos obtenidos con la venta de las materias primas para solucionar los retos del desarrollo. Gasto en salud, alimentación, educación, etc. Con el advenimiento del modelo neoliberal y la integración económica global, el objetivo de la industrialización ha desaparecido del horizonte de los países pobres, tomando su lugar la integración a la división internacional del trabajo. Bajo el modelo neoextractivista, los países subdesarrollados se especializan en ser proveedores de materias primas para saciar el hambre de recursos naturales de los países de industrialización como China o la India. Los impactos ambientales de esta estrategia son el objeto de estudio de la economía económica. México constituye un buen caso de estudio de la estrategia en extractivista. La política pública, los instrumentos y programas de gobierno, el hábito económico, pero en particular en lo que coincide en la gestión ambiental, están diseñados para la implementación del neoextractivismo. Como demuestran los casos que se presentan en los reportes que tengo en mis manos, la retórica de la protección ambiental y desarrollo sustentable muestran su verdadero significado en el estudio pormenorizado de los crímenes ambientales en el estado de Jalisco. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros en este trabajo? Son cinco casos, tenemos esta metodología que la desarrolló el doctor Mario Pérez, Colombia, el director, presidente de la Sociedad Andina de Economía Ecológica y nosotros la aplicamos aquí en el sentido de cada uno de los casos tenemos los datos básicos del conflicto, el tipo de bien que afecta, una descripción del problema, la magnitud del problema, las instituciones involucradas, el conflicto, los impactos, los resultados del conflicto, las organizaciones de justicia ambiental involucradas, alternativas y otras cuestiones. Entonces, son cinco casos, desde luego no vamos a ver los cinco, no más brevemente vamos a ver el único que tengo en la mano, que es el de el lago de Chapala. Entonces, en el lago de Chapala hicimos este ejercicio, todos estos elementos que se mencionaron en la tabla. Entonces, hicimos la investigación, hicimos el trabajo de tanto, etcétera. Entonces, ¿qué conclusiones, digamos, después de haber visto los cinco casos? ¿Qué casos fueron? Fueron el lago de Chapala, fueron el basurero de Huaxla, donde se están afectando los mantos creáticos de esta zona de recarga. Vimos el problema del salto, en la zona metropolitana de Guadalacara, vimos, también vimos la presa de Zapotillo, y vimos también el bajío, ahí es donde está el problema de la vía panamericana, y el estadio de Timbor de las Chicas. Entonces, después de analizar estos cinco casos con esos criterios que he mencionado, llegamos a las siguientes conclusiones. Lo analizamos desde tres perspectivas. Lo que significa, lo que nosotros denominamos la porosidad. O sea, aquellos espacios en la gestión pública en donde se filtra, se meten las irregularidades de esta producción, lo que hace que no funcione la normatividad. El segundo elemento fue los factores exógenos, o sea, lo que está fuera del problema y que influye en que no funciona la gestión ambiental. Y el tercero fue la ecología política del problema. O sea, quiénes son los ganadores, qué lujos, quiénes son los perros. Y llegamos a las siguientes conclusiones. Para la cuestión de la porosidad, en todos los casos identificaron vacíos legales tremendos, en donde hay toda una serie de artificios legaloides que permiten que las cosas funcionen de manera totalmente irregular. También en todos los casos encontramos elementos gravísimos de corrupción. Y, por otro lado, inclusive en estos casos vimos la falta de aplicación, la participación de las autoridades exprofeso, las propias autoridades que se supone tienen que aplicar la ley, no lo hacen. En lo que se refiere a los factores exógenos, en todos los casos identificamos la influencia del modelo de exportación, el problema de la economía abierta, lo que llama Bernie Mills, la carrera hacia el fondo, o sea, la necesidad de flexibilizar las regulaciones ambientales y sociales con el objetivo de atraer inversión extranjera y promover el comercio internacional. Y, por último, en lo que se refiere a la ecología política, pues, aquí encontramos que son básicamente los mismos grupos que están en todos lados metidos, grupos de interés que tienen inversiones y proyectos de parte de los transgresores de la normatividad y generalmente son grupos en los afectados, en los perdedores, son las comunidades locales que se encuentran casi todos en una situación de independencia legal, económica y política y social. Entonces, este es, digamos, el panorama que encontramos de este trabajo. Aquí lo tengo para el que desea tener una copia con muchos de las dejo y yo nada más si era terminar con esto que desea llevar el ingeniero de cara de la ciudad y me permitía hoy en la mañana estuvimos y les oye el perito del problema aquí del Bajío y él me hizo el favor de enseñarme este oficio que no se ve bien pero es impresionante este oficio realmente tiene que difundirse tiene que hacer conocimiento. Este oficio que ustedes ven es una finalmente después de mucho tiempo de años de estar luchando para saber para conocer los estudios que debían haber existido para la construcción de la Villa Panamericana y el Estadio de Ocupón para nosotros impugnar el cambio de uso de suelo y la aprobación de la construcción de estas viviendas de alto impacto en una zona de recarga e inclusive algunas hectáreas dentro de la zona federal o sea la Villa Panamericana tiene si no me recuerdo cuatro hectáreas que están dentro de la zona federal y que el que quiera comprar un departamento en la Villa Panamericana va a tener derecho a todas las mañanas salir a trotar en una zona federal expropiada por estos señores bueno pues este oficio lo que dice ahí con las letras y que las letras chiquitas negras es el reconocimiento formal de que no se hicieron estudios de manifestación de impacto ambiental para la construcción de estas cosas entonces pues ante esto que podemos hacer o sea si si existe este nivel de yo siempre pienso que seguramente se reunieron estas personas en casa de alguien después de algunos huistis y decidieron que iban a construir estas cosas sin ninguna normatividad ni ningún procedimiento legal en media y bueno ahí los tenemos en alguna ocasión le pregunté a alguno de los funcionarios bueno en la discusión en caso de que porque la profepa esto lo prohíbe y ahí no hay sanciones explícitas ¿no? es cárcel y es restitución del daño sobre todo cuando son afectaciones del sistema hídrico que es el caso entonces cuando me decían bueno ¿qué hacemos? ya está construido el estadio ya está construida la villa ¿qué hacemos? y me contestó bueno no es como tener una hija embarazada la hija está embarazada y pues ni nada hay que tener el bebé eso fue pues muchas gracias es como una calcomanía la historia podríamos ponerla en Jalisco la podríamos poner en León la podríamos poner en muchas partes de América Latina y es este como una calca verdad esta situación del despojo voy a presentarles al doctor José Esteban Castro el doctor José Esteban Castro es catedrático en Sociología en la Universidad de Newcastle en el Reino Unido es que él es el coordinador de esta red de estudios internacionales Waterland y como decía que será sede tendrá como su sede Guadalajara en octubre y entonces pues le doy la palabra al doctor José Esteban Castro bienvenido doctor muchas gracias Mario es siempre un gran placer estar de regreso en México en este caso con una combinación de invitaciones agradezco aquí al doctor Alex Caldera de la Universidad de Guanajuato que hizo posible esta visita mía estuvimos la semana a principios de esta semana en la Universidad de Guanajuato Campus León y ahora estamos siguiendo con las actividades preparatorias de esto que acabo de poner en pantalla que es la séptima reunión de la red Waterland Lobasit que tengo el privilegio de coordinar que es una red internacional con mucha potencia aquí en América Latina y ciertamente en México pero con Europa Asia África también componiendo los miembros de la red y como ven hemos puesto un título y luego comienzo mi presentación y mis comentarios al libro con lo que va a ser la reunión porque en realidad esta presentación del libro un libro editado por un miembro de nuestra red y que tiene como autores algunos miembros de la red es parte de este trabajo preparatorio que nos va a llevar hasta la reunión que haremos aquí en el ITESO en el mes de octubre como ven le hemos puesto un título bastante conectado con los problemas de la región de México pero que también podemos decir son problemas de muchos quizás de todos los países incluso de los que nos parecen a la distancia países que ya han solucionado sus problemas cuando los miramos más de cerca vamos a ver que los problemas del agua están presentes incluso en aquellos países que a la distancia nos parecen ya tranquilos ordenados y con sus problemas resueltos no es así como ven hablamos de derrotas del desarrollo no les voy a leer ahí todo pueden entrar al website van a ver que incluso ya hemos puesto una galería de fotografías para atraer a los visitantes a Guadalajara queremos no solo asustarlos con los terribles acontecimientos de México incluyendo los terribles acontecimientos del agua sino mostrar también lo bonito para que vengan van a venir colegas de toda la región pero ciertamente no venimos a divertirnos sino que venimos a discutir cosas muy graves como esto que llamamos una de las nuevas derrotas la más reciente derrota del desarrollo nos referimos a esto porque hemos decidido atar el tema de nuestra reunión al hecho de que este año 2015 terminan las metas del milenio que se aprobaron en el año 2000 y en las cuales el agua en diversas formas tiene un rol preponderante no solamente en uno de los temas en los que yo trabajo más centralmente como son los problemas de los servicios básicos esenciales de agua y saneamiento en el cual las metas no se han cumplido aunque se dice que se han cumplido para el caso de los servicios de agua sabemos que no es verdad cuando miramos qué tipo de agua se le está dando a la gente la calidad del agua no se han cumplido las metas pero tampoco se han cumplido las metas de la sustentabilidad ambiental en el caso del agua la reducción de la pobreza etcétera por eso decidimos vincular nuestra reunión a este tema de que las metas terminan y en nuestra opinión hemos sufrido una nueva derrota una derrota del desarrollo entre comillas y ya sabemos quiénes son los derrotados es bastante simple encontrar quiénes han sido los derrotados no queremos una reunión que sea de quejas solamente sino que queremos hacer un análisis qué aprendemos de esta nueva derrota para generar nuevas alternativas propuestas alternativas pero tenemos que admitir que ha habido una derrota bueno con eso quiero comenzar mis comentarios al libro editado por el doctor Tagle pero también de alguna manera para recordarles que esta reunión es en preparación de esta reunión a la que desde ya los invitamos a todos pensamos tener un debate en el cual las cuestiones locales regionales y nacionales de México deberían tener un lugar preponderante pero también van a ver tendremos situaciones similares que están aconteciendo en Argentina mi país de origen en Brasil en Colombia y en otros países no para sentirnos que entonces lo que pasa en México no debe dolernos tanto pero sí para saber que podemos aprender de comparar qué es lo que está ocurriendo en nuestros países cómo se confrontan estas injusticias y estas desigualdades conectadas con la política del agua que son el foco central de las tareas de nuestra red de investigación y acción bueno pasando al tema del libro creo que el libro es un libro muy oportuno temáticamente por una serie de razones básicamente dos me imagino que es muy importante para ustedes en Jalisco que haya un libro producido en Guanajuato que es muy crítico de la política del agua de aquel estado y particularmente en relación con los impactos que aquella política del agua puede tener o ya tiene o puede tener en Jalisco y para las poblaciones de Jalisco porque ustedes en Jalisco vienen ya con una gran discusión pero en este caso tenemos un producto de académicos de Guanajuato reflexionando críticamente por ese pensamiento económico convencional que privilegia lo que se llama la competitividad económica de las empresas y de la gestión del agua por encima prácticamente de todo otro criterio llámese la sustentabilidad ecológica o la justicia social conectada con la gestión del agua entonces la economía la economía ecológica parte de principios diferentes es muy crítica de la economía convencional y este libro contiene aportes importantes desde esa perspectiva de la economía ecológica por otra parte tenemos lo que se llama la economía perdón la ecología política que como su nombre lo dice trata de integrar las cuestiones ecológicas con las cuestiones políticas es una rama interdisciplinaria de las ciencias sociales en particular que tiene algunos problemas porque no es fácil integrar estas dos áreas la ecología y la política el libro lo hace bastante bien creo yo y voy a detallar algunos ejemplos de algunos de sus capítulos desde nuestra perspectiva precisamente nuestra red Waterlargo Basit se enfoca muchísimo sobre esta cuestión de la ecología política que podemos decir en términos sencillos nos interesa una visión política de los procesos ecológicos por ejemplo lo que se mencionaba en la presentación previa esa noción de crisis prácticamente todos nosotros sabemos que hay una crisis pero si alguien nos pregunta ¿cuál es la crisis? ¿cuáles son las características? ¿cuáles son las causas? ahí empiezan los problemas porque no es fácil dar explicaciones rigurosas de qué es exactamente la crisis ¿qué es lo que falta? ¿falta agua? las razones son climáticas son políticas son financieras y ahí empezamos y por supuesto que hay un gran debate inconcluso porque por supuesto no hay acuerdo sobre primero si hay una crisis hay actores que dicen que no hay ninguna crisis como ya se dijo y hay actores que son profesores importantes en universidades que precisamente dicen no hay ninguna crisis bueno creo que ese es un tema importante al que este libro contribuye una de las cuestiones que en los primeros capítulos introductorios se plantea y que precisamente es una cuestión que nos interesa mucho a quienes trabajamos en ese campo de la ecología política es el tema de los actores no tenemos una visión como aquella que a veces postula cuestiones generalizantes la sociedad defendemos los intereses de la sociedad ¿cuántas veces van a escuchar que una ley o una política es defendida en el nombre del conjunto? sabemos que ese conjunto es ficticio ¿no es cierto? no existe la sociedad como tal no estoy hablando como la famosa Margaret Thatcher en Inglaterra lo decía la sociedad no existe solo existen individuos no es eso lo que yo estoy diciendo pero lo que estoy diciendo es que cuando hablamos de la sociedad estamos hablando de una abstracción en realidad tenemos actores en algunas teorías sociales hablamos de clases sociales hay unas clases dominantes caracterizadas por tener los mecanismos del poder en su control y hay clases despojadas de toda posibilidad de ejercer no solo poder sino incluso control sobre aquellas clases dominantes no todos aceptan esos postulados pero lo ilustro no podemos hablar de sociedad el libro comienza hablando de actores y trata de posicionar esa crisis hídrica regional a partir de la acción valga la redundancia de estos actores algunos son los actores son los gobiernos las autoridades los empresarios los usuarios etcétera eso es bastante importante poder incorporar a los actores en el análisis luego se plantea una contradicción importante pero que creo que hay que considerarla con cuidado que es la aparente contradicción entre lo que se llama el ambientalismo los movimientos ambientalistas y las perspectivas que promueven el crecimiento económico que identifican desarrollo con puro crecimiento económico me parece que el libro correctamente aborda esta contradicción a ello solamente levantaría la cuestión de decir que no todos los ambientalistas están necesariamente en contradicción con la noción de crecimiento económico tenemos que evitar quizás pensar que los ambientalistas son un grupo homogéneo son un grupo altamente heterogéneo y algunos de ellos han comenzado a traicionar su causa original haciendo alianzas espurias con sectores que promueven el crecimiento económico en el nombre de ciertos consensos necesarios y yo sospecho aunque no lo podría afirmar que en México debe haber ejemplos de esto puedo darles ejemplos de otros países donde hay ambientalistas que comienzan a aceptar los argumentos por ejemplo de la eficiencia económica tenemos eso incluso dentro de la academia por ejemplo yo soy sociólogo y en la sociología tenemos una rama que trata de compatibilizar el crecimiento económico que busca la acumulación privada de ganancias con la sustentabilidad ambiental y aunque algunas de las cosas que ellos postulan son interesantes y han logrado algunos avances yo doy el ejemplo por ejemplo donde vivo en Inglaterra se logró reducir el consumo de agua per cápita de unos 170 litros en la década del 70 a los actuales 120 126 litros lo que demuestra es que a veces se puede ¿cómo se logró? bueno haciendo que los que fabrican lavadoras fabrican lavadoras más eficientes que gasten menos agua que los inodoros en los baños gasten menos agua ahora eso está bien pero es limitado y entonces no nos podemos quedar allí es un tema que debemos prestarle mucha atención hay un capítulo muy interesante que quiero destacar es el capítulo a cargo del profesor Federico Aguilera Klink un profesor de España más precisamente de las Islas Canarias y que pertenece a la Fundación Nueva Cultura del Agua una fundación cuyo trabajo en España merece ser estudiado reconocido con mucho cuidado de no copiarlo literalmente porque esas experiencias nunca se deben copiar literalmente debe aprenderse ¿por qué menciono esto? es una experiencia de la península ibérica y creo que tiene lecciones muy importantes para nosotros en América Latina ¿qué pasó allí? bueno el profesor Aguilera Klink muestra cómo el partido socialista un partido teóricamente de izquierda progresista desarrolló un plan nacional hidráulico que incluía grandes obras de infraestructura tras bases nada que los va a sorprender a ustedes y es un país donde el agua siempre jugó históricamente un rol importante en los conflictos se dice que algunos historiadores han dicho que en España el agua ha sido más motivo de litigio en las cortes que la tierra entonces ciertamente un caso para considerar esos planes del partido socialista no avanzaron mucho por una razón u otra pero cuando vino el partido popular conservador al poder decidieron implementarlo y allí surgió un movimiento social de oposición a las represas a los trasbases y a otras intervenciones similares a las que ustedes tienen aquí con presas y trasbases como las del zapotillo y otras lo que aconteció fue algo que creo que es un ejemplo para todos los movimientos sociales fueron a golpear la puerta de las universidades a pedir por favor vengan a apoyarnos porque nos van a pasar por encima y obviamente tenían razón y las universidades respondieron entonces se formó esta fundación que en realidad es una alianza de 70 universidades de España y Portugal y que además tiene la virtud de que congregó a personas desde la extrema derecha política hasta la extrema izquierda y todo lo que hay en el medio los unía a qué la irracionalidad que todos ellos veían estos profesores entre los cuales se encuentran una gran cantidad de expertos del agua de España y de Portugal la irracionalidad del plan nacional que se quería implementar y lo lograron derrotar lograron derrotar ese plan nacional y de la vida el profesor Aguilero aquí nace un análisis muy interesante de ese proceso mostrando que el partido socialista que luego volvió al poder es tan culpable como el otro mostrando que debemos tener cuidado en el análisis que hacemos cuando consideramos a los partidos políticos estas políticas trascienden a las posiciones partidarias parece que la locomotora del arrasamiento de las condiciones de vida de las personas no tiene color político o si quieren puede adoptar cualquier color político esa es otra lección importante que nos deja ese capítulo luego están dos capítulos muy interesantes por colegas de Guanajuato Alex Caldera aquí a mi derecha y el profesor Lozano Alex aborda el tema del rol de las instituciones adopta un enfoque institucional para darle énfasis a la posibilidad de que los arreglos institucionales pueden ser una de las claves para solución de estos problemas de la política y la gestión del aula él mete el dedo en la llaga de las fallas institucionales identifica por ejemplo la subordinación de las instituciones a grupos de poder y como una institucionalidad que pudiera tener un control ciudadano más adecuado y por supuesto instituciones diferentes a las que actualmente existen no subordinadas a las del poder podrían ser una solución ciertamente el tema de la institucionalidad es fundamental yo ahí me podría remitir dando un salto al caso de Europa hoy hablábamos en la mañana con algunos en una discusión que hubo sobre el proyecto de ley del agua y yo decía bueno lo que hacen las empresas aquí en México no lo podrían hacer en Europa hablo de empresas europeas porque en Europa en el año 2000 se pasó una ley de agua para toda Europa la ley marco del agua de Europa y cada país europeo ahora la tiene que incorporar en su legislación nacional claro que se viola también la ley en Europa no hay romanticismo aquí pero es una ley que se discutió con la sociedad civil durante varios años y se aprobó en el año 2000 y realmente contiene cuestiones por ejemplo el río Santiago es inconcebible en Europa no es posible hacer lo que se hace aquí en México en Europa se pueden hacer otras barbaridades que se hacen pero se castiga y el río Santiago es imposible eso refleja el rol de las instituciones ciertamente allí está el peso institucional y la capacidad por supuesto de monitoreamiento del cumplimiento de las leyes por supuesto el tema institucional no basta ¿no es cierto? es una cuestión que tenemos que considerar otro capítulo que me parece fundamental porque el libro va abarcando distintas dimensiones como lo dice el título ¿no? no cubre todas las dimensiones como hablábamos con el editor principal pero ciertamente cubre varias de las dimensiones claves de la política del agua el capítulo a cargo de Monroy Torres aborda la relación agua y salud y además aporta datos muy importantes para mostrar el impacto de una mala política del agua sobre la salud con datos por ejemplo sobre el impacto en enfermedades hídricas y otras cuestiones creo que ese capítulo es muy importante yo sé que aquí en Jalisco se trabaja ese tema yo me he empezado a interesar mucho en cuestiones como las del río Santiago y otras cuestiones pero bueno ese capítulo contribuye a ese conjunto de una manera muy importante también luego hay un capítulo a cargo de Pacheco Vega y Hernán de Salva que es muy interesante que ustedes lo lean es un estudio de las percepciones en Guanajuato y en Jalisco sobre los proyectos hidráulicos ellos hablan de conflictos intratables ese es un concepto de algunas de algunos enfoques de la teoría política se dice que hay conflictos más o menos abordables solucionables pero hay una categoría de conflictos que son intratables es decir muy difíciles o imposibles de resolver y ellos colocan justamente conflictos como el del zapotillo en esa categoría de conflictos intratables que parece que nadie los puede resolver haga lo que se haga lo que ellos encuentran interesantemente es que mientras que en Guanajuato hay una tendencia a percibir positivamente las obras del zapotillo en Jalisco se da la cuestión inversa y ellos tienden a postular la hipótesis de que quizás se pueda explicar esa diferente percepción que existe en ambos estados por las posturas de las autoridades mientras que en Jalisco al menos ha habido un debate público en Guanajuato no solo no lo ha habido sino que ha habido una propaganda permanente favorable yo ahora tomé unas fotos de algunos carteles que existen en León han puesto el gobierno han puesto unos carteles diciendo el zapotillo agua para siempre para León entonces con ese tipo de publicidad uno puede entender que haya un impacto en la población que es favorable aquí en Jalisco es diferente finalmente el último capítulo del libro estuvo a cargo del profesor Barkin de la Universidad Autónoma Metropolitana y él trata de enfocar algo que también aparece en los demás capítulos pero lo hace con más fuerza que es la relación entre la gestión del agua y el poder político no el poder partidario sino el poder de los bloques de poder y él postula también se basa en algunos trabajos de autores de la Fundación Nueva Cultura del Agua en la necesidad de adoptar principios de gestión del agua radicalmente diferentes a los que imperan en México y yo diría en la mayor parte de América Latina que para terminar implican el reconocimiento de que el agua a la que también a veces consideramos como algo único abstracto el agua en realidad hay que diferenciarla y sobre todo hay que diferenciarla en varios niveles un agua a la que se le llama agua vida que es el agua que necesitamos todos los seres vivos y los ecosistemas un agua que no puede estar sujeta a las leyes del mercado luego viene un agua que ya tiene que ver con las negociaciones de la ciudadanía el reconocimiento de los derechos como ahora se habla de un derecho humano al agua incluso con una cantidad de litros el gobierno mexicano ha querido reducir en ese proyecto de ley a 50 pero que se reconoce internacionalmente que en general es un poco más el doble o un poco más lo que sea son acuerdos ¿cómo se decide cuánta agua necesita un ser humano? en los países árabes desérticos pueden usar 10 litros y ese es el patrón Estados Unidos gasta 600 son acuerdos ciudadanos decir bueno en este país vamos a garantizar tanta agua a cada ciudadano eso tampoco puede estar sujeto a las leyes del mercado eso está sujeto a las leyes de la república de la ciudadanía y luego hay agua para negocios los señores que producen huevos o que producen otras cuestiones que son legítimas son producción esa agua tiene que estar sujeta a otras leyes o un señor que quiere tener un hotel o un campo de golf es legítimo ¿por qué no? pero no puede tener las mismas reglas que tiene el agua que necesitamos los seres vivos y finalmente está el agua ilegítima es ilegítima hay países la mayoría no sabe cuánta agua se extrae quién la extrae para qué es increíble pero es así a nivel planetario ahí sí que México no está solo esa agua ilegítima obviamente debe ser tratada de otra forma y la mayor parte del agua en países como México creo yo se extrae y se utiliza de esa forma ilegítima o hasta ilegal y creo que ahí está una de las grandes cuestiones a resolver termino entonces aquí creo que es un libro que muchos de ustedes van a valorar por los materiales que se presentan y termino repitiendo creo que es un gran aporte para el debate de Jalisco que colegas de Guanajuato estén ahí de la mano con ustedes pensando críticamente sobre estos problemas tan complejos que se confrontan en la región y ahora pues le vamos a dar la palabra a los autores del libro que además les hemos pedido que nos traigan un poco de noticias de cómo se está viviendo el asunto allá y que podamos luego abrir los anuncios rápidos el libro está a la venta ya a 100 pesos creo ¿verdad? realmente es un precio muy accesible y después de terminar nuestra presentación vamos a tener un brindis de honor así que no se me vayan vamos quiero presentarles al doctor Alex Ricardo Caldera Ortega él es profesor del departamento de gestión pública y desarrollo del campus León de la Universidad de Guanajuato doctor en investigación en ciencias sociales mención en ciencias políticas por la facultad latinoamericana en ciencias sociales de sede México tiene sus líneas de investigación sobre el proceso político perdón sobre el proceso político en la elaboración de políticas públicas en su otra de sus líneas es gestión del agua gobierno local y desarrollo local y pues le damos la bienvenida al doctor Alex Caldera y le damos también la palabra muchas gracias por estar aquí Alex muchas gracias Mario muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos gracias Mario por la invitación es un honor de verdad estar aquí con el profesor Esteban y el profesor Peniche y bueno no me adelanto lo que Tali quiera decir pero no este yo básicamente quisiera también situarlos obviamente en lo que se está viviendo en el millón Guanajuato es decir de alguna manera sabemos que proyectos Zapotillo pues tiene que ver esencialmente con una vieja historia que hay ahí detrás con respecto a una crisis del agua configurada tanto en Jalisco como en el propio Guanajuato y dado que son parte de una misma cuenca en este caso la cuenca Largo de Chapala pues hay una fuerte interrelación entre estas dos regiones y la salida particularmente de la presa Zapotillo está de alguna manera concebida de alguna manera algunos acontecimientos de vieja data que nos ayudan a comprender por lo menos la configuración de la intención de esta salida que de entrada de algún decir consideramos este grupo de relaciones que escribimos en el libro como equivocada pero que de alguna manera el remitirse a cuestiones antecedentes históricas no se puede entender de alguna manera cómo se está configurando en este sentido por este caso por la élite política por la élite empresarial como la única entre comillas salida posible a esta crisis del agua de la región ustedes saben León Guanajuato particularmente es una ciudad límite por así decirlo que históricamente se llama desde la colonia que se ha debatido entre su pertenencia precisamente a la región del Bajillo junto con Guanajuato un fuerte centro minero o inclusive su relación con Guadalajara en términos de la época de su liga con la llamada Nueva Galicia inclusive se le llegó a debatir en su momento si León como ciudad debía fortalecer a la Nueva España o la Nueva Galicia era el dominio que es de alguna manera el León en ese sentido y lo comento esto porque hay que entender que ahí particularmente se generan ciertas identidades de respuesta al centro y a configurar una cierta clase política o élite muy particular que se ha enfrentado solo en este caso particularmente la región a la élite política de Guanajuato capital a la del centro a la de la Nación de México e inclusive con la regional hablando de Guadalajara y en términos económicos es una ciudad que de alguna manera primero como granero de toda esta región para surtir de alimentos a Guanajuato capital centro minero pues obviamente ahí se empezó a configurar una fuerte presencia agrícola en la región particularmente también ligada a la cuenca lechera de alguna manera que configuran los santos de Jalisco y que de alguna manera ayuda a entender el tipo de cultivos que ahí se generan alfalfa lechuga los lechueros particularmente de papa hay fuertes sembradillos y todo el bajío incluyendo Iacuato incluyendo Celaya donde obviamente fuertemente hay una fuerte presencia de este tipo de cultivos de hecho vamos a decir que Guanajuato tiene 14 acuíferos todos sobre explotados los 14 acuíferos son parte de los 101 o 102 acuíferos que contabiliza la Comisión Nacional del Agua actualmente por un déficit fuerte de acuíferos pero de alguna manera está esa presencia y obviamente la otra configuración de la crisis del agua en Guanajuato que pasa por la escasez de la prevención el 85 80% del agua que se extrae de los propios acuíferos es para el uso agrícola el otro 11% es industrial y esto es dada también la larga data que ha habido una fuerte presencia de una industria curtidora de entrada a lo más importante del país junto con una que también se encuentra sentada aquí en Guadalajara particularmente y entonces configura la crisis también por el lado de la contaminación sabemos que los químicos que todo lo que utiliza la empresa curtidora pues es altamente contaminante desde el agua en particular entonces la crisis que se configura desde Benapato se configura doblemente tanto por escasez como por contaminación y esta dinámica que se platicaba al principio es una élite política configurada con ciertas características imputarias esto también lo podemos ver por el lado como en los años bueno desde los años 40 ustedes saben o lo menciono un fuerte movimiento cívico en los años 40 generó inclusive una respuesta del régimen en términos postelectorales en el año 46 inclusive que llegó a la matanza de un grupo importante de ciudadanos que se manifestaban en la plaza de León y que de alguna manera por lados de la sociedad civil pues configuraba una fuerte presencia de empresarios locales que después de en 1976 particularmente tuvieron a tener una presencia importante y que a partir de la elección del 76 y se repite en el 82 los empresarios tuvieron una fuerte presencia a partir de juntas de administración municipal particularmente que le hacían contrapeso a la élite política priista de la época y pues bueno cuando se viene la creación a partir de la reforma de descentralización a partir de la reforma del artículo 115 de la constitución en 1983 y crean las juntas de agua locales municipales en este caso y configura un organismo municipal en este caso Zapal que es el organismo operador de León Guanajuato con una muy fuerte presencia empresarial inclusive al día de hoy con una característica en términos de configuración donde si hay un fuerte peso empresarial en este caso portidor zapatero metal mecánico que también tiene una fuerte presencia metal mecánica y de la construcción empresarial son los que efectivamente gobiernan el organismo operador desde 1984 que se creó entonces bueno empieza a configurar una presencia de esta visión muy particular que en términos de la racionalidad económica se visualiza en términos de la eficiencia del organismo operador y de alguna manera a privilegiar salidas por así decirlo a la crisis del agua por el lado de la demanda es decir más agua para sostener el modelo económico prevaleciendo en este caso de uso intensivo de agua para la agricultura y para la industria yo me sumé a la lucha de que Macapurin hicimos sacerdote luego que iban en León Guanajuato por allá no destruyendo el boletín de San Bernardo mi padre Gabriel Trago por aquí en Boletín allá en León y lo primero que recibí fue eso que ustedes acaban de decir especialmente las personas que cruzaron de León una resistencia como si esto fuera una amenaza para León de hecho tuve críticas por César Salote y por estar apoyando eso entonces ustedes hablan de que Jalisco es aquí la parte crítica y en León Guanajuato Guanajuato yo en específico no hay la capacidad educativa de la sociedad sobre todo la población más pobre yo celebro que los académicos de Guanajuato y de León estén aquí porque es un diálogo de ciudadanos pensantes y críticos y activos no solamente teóricos además que ustedes le aboran algo que es muy importante tenemos que pensar juntos como sociedad organizada pensante crítica y activa no como ustedes van a jugar con nosotros acá a Jalisco me parece muy importante el diálogo que se ha dado esta noche en lo que ustedes han dicho porque además aquí en Jalisco las autoridades han querido vender esta propuesta de que se va a salvar Guadalajara y Guadalajara como es la ciudad capital toda esta situación de turismo que ustedes vinieron de reconoción hace rato para que vengan a Guadalajara realmente tiene que ver con algo más urgente que es que el agua como el mismo si aparecía el agua es de todos algo así decía con un cantito así este vídeo que se pegaba entonces me parece que esto que ustedes están dando es algo que ya urgía en esa lucha no solamente de Temaca sino ahora y quiero decir algo muy importante la gente de Temaca está aquí han hecho que nosotros los que no estamos en esto nos metemos a algo que es de todos pero que también ya hacía falta que la sociedad pensante la que dígame y ya de Guanajuato dijera nos vamos a esto y los felicito porque parecía como que estuviéramos bueno en el caso mío un sujeto en Guanajuato como decimos en este cuarto es un terrorista es un guijarista ¿sí? contra el uso del agua y en realidad no lo que yo creo que ustedes y nosotros estamos es tener una conciencia más amplia ecológica política y en un caso ética y termino con eso ustedes están allá en la mesa parecerían los traidores al discurso oficial y los de acá los que estamos acá pareceríamos los grillos por excelencia y los perdidos algo que ya está definitivamente ganado es el discurso oficial de que el agua va a salvar en realidad creo que estamos profundizando en una discusión que necesitamos socializar de manera digamos fraternal porque pues si me duele el corazón que los compañeros la gente de León se quiere sin agua si me duele pero no los de te mata que se jodan entonces estamos hablando de algo que es ética cuando yo digo ética política y ecología aquí a lo mejor habrá una charla pendiente para ética y en la gracias muchas gracias tenemos otra otra participación bueno hola yo soy Efra Díaz soy estudiante de comunicación audiovisual aquí en el queso a mí me interesa hablar sobre el proselitismo sobre cómo este conflicto se ha encauzado a pues a las causas proselitistas y a los intereses particulares de cada partido por ejemplo en el caso de la publicación de los pobladores de Acacico donde se han señalado y se han documentado nexos entre el partido verde y esta asociación civil méxico sustentable o por ejemplo la reciente marcha que hubo en San Juan de los Lagos donde también se prestó para manifestaciones particulares entre los partidos políticos entonces yo percibo esto como una evolución del conflicto aquí en Jalisco porque antes podíamos ver que no había tal cual un tratamiento directo del tema en cuestiones ya de campaña y de intenciones políticas pero ahora que lo estamos viendo me interesaría saber si es el mismo caso en Guanajuato es decir si esto del tema del agua y del zapotillo se está tratando desde los temas políticos específicos de cada partido obviamente cada uno dando una visión su visión particular de cómo debería resolverse el problema y este y también me gustaría saber si ustedes perciben esta evolución del tratamiento del proselitismo en el conflicto social-mental como algo positivo o algo negativo o sea si la evolución fue algo positivo o se está estancando después de Alejandro le vamos a dar a Alejandro la corona mi nombre es Alejandro Cárdenas vengo del Parlamento de Colón y bueno realmente aquí se confirma el tema de que el agua es un producto ¿por qué no los alinean a consumir menos en vez de gastar más? si van a tener más agua no es que tener clientes que estén acostumbrados a pagar y que sigan pagando por eso creo que ese sería una pero diría a una pregunta y aquí hicimos una revisión de números en cuestión de los datos técnicos de los proyectos el volumen por persona por día el número de pobladores y estos dos datos aquí en lo que respecta a los proyectos de Jalisco varían ahí me dice Pachimón creo que no sé si bueno vamos a terminar revisando de Juanapalco si ustedes ya hicieron alguna revisión respecto de estos números o pueden maximizar o minimizar las necesidades o las utilidades entonces realmente es lo que son los fundamentos para posicionar un proyecto hidrológico hidráulico de llevar un volumen de agua para determinado estos dos valores de población o necesidades en función de la notación diaria que se reciben para nosotros para el concurso muchas gracias y la última participación bueno hagamos una única ronda terminando con Juan Guillermo para poder ir cerrando pero adelante no yo más que todo más que todo es un comentario que me dio muchísimo gusto no saben cuánto me 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 esta lucha llevamos para 10 años inclusive cuando tomamos la presa y aparte estuve en Neon Guanajuato en la administración pasada pues estuve un encuentro con Sergio Chesby por cierto que ese día había una activista conmigo, como era bonito nos echaron la migración y estaba un montón de policías para ir a hacerlo, creo que ese día fue el cuarto y lo más hecha en mi vida, porque si a media a media hora de donde se dio el hito de independencia, nos acercaron yo digo la bella Arizona creo que es más que todo eso es infinidad de cosas que hemos vivido, ya los tropiezos, caídas y levantadas pero ahora en verdad, nosotros luchamos por nuestro territorio, pero ahora sí me gustaría que todos nos mueramos porque ahora sí ya es el agua y todos nos bañamos y creo que aquí no hay más que alzar la voz alzar la voz a nivel estatal porque no va a haber otra a nivel estatal tenemos que alzar la voz porque el agua de Jalesco en Jalesco se queda gracias Guillermo a eso le damos esta ronda gracias soy Juan Guillermo Márquez del Observatorio Ciudadano de Largo pues felicitamos por ese trabajo bienvenidos al grupo aquí también nos han etiquetado sobre todo a los coordinadores del observatorio a Madre, a la doctora de la Reina un servidor como me digo el de Jalisco entonces bueno la pregunta va en el sentido hay alguna posibilidad de que desmitiquemos aquí se ha vendido o se trata de vender tras base a León como la salvación de Chapada y en una reunión en el año pasado le pregunté directamente a la directora de la CEA ¿cómo sería eso? que hay muchas dudas ¿cómo va a salvar el trasbase a León al agua de Chapada? primero el agua hacia León se va a medir en un acueducto en el trabajo en el acuapérico en bloque y potabilizado que si en León se consumiría el doble de agua para que esos 120 millones de alimentos públicos se mandaran a Chapada y ya el gobierno de Mágica dijo que no que era sustituir agua subterránea por agua superficial entonces bajo ese escenario digo ¿cuál sería el hecho extraordinario para que a Chapada le llegaran 120 millones de metros cúbicos? porque en las condiciones actuales hay un descubrimiento y hay un aprovechamiento que ya reconocían de agua de riego en algunos ejidos del agua que se vierte al río turbi entonces la otra pregunta es que si estaba consciente que en condiciones pues de biología un río en un antífero sobreexplotado pues tiene infiltraciones en su caudal además de la evaporación ¿y cómo sería la medición del retorno de esa agua a Chapada? si sería en el ingreso del agua y él dijo que no definitivamente la medición sería en la descarga de León y que lo demás es un problema de Jalisco entonces plantearles si hay alguna posibilidad por su equipo o un equipo ampliado de que se aporte este tema desde allá sería muy útil lo estamos haciendo y lo vamos a hacer nosotros también desde Jalisco pero si que lo valoren si se puede hacer la realidad conjunta y también pues valorar esto económicamente cuánto puedan presentar y buscar fuentes de financiamiento sería un tema muy muy importante y un vuelve muy duro pues a esas palacias que presentan para Jalisco que trasvase va a salvar al lago de Chapada bueno muchas gracias entonces damos la palabra a los autores o alguien que quiera o Salvador adelante bueno muchas gracias por la participación la verdad es que nos sentimos muy comprometidos con el tema porque efectivamente si vemos que por el lado de León hay una gran insensibilidad lamentablemente por el lado de las otras obviamente que ya lo hemos aquí subrayado lamentablemente por el lado de la ciudadanía es más bien por falta de información la verdad es que obviamente a diferencia del doctor de lo que diría lo único que hace falta a la gente es es información realmente no necesitaría estar más preparada para que pudiera sentir empatía lo que pasa es que es la única película que tiene lamentablemente nosotros como académicos pues lamentablemente no hay que decirlo no nos hemos articulado realmente no hay actores sociales o sea que estén en esto lamentablemente porque obviamente lo que se ha vendido como única verdad es que existe una crisis y que hay que solucionar con posturas muy limitadas yo creo que lo que se necesita de León es un proceso pues de sensibilización de generar empatía con la sociedad en términos de que es necesario buscar alternativas lo que acaba de decir al último yo creo que es muy importante porque lo que están diciendo es que lo único que le va a regresar a Guanajuato es agua que no sirve es agua contaminada muy contaminada porque realmente los esfuerzos que se están haciendo en Guanajuato al respecto no alcanzan el río turbio sigue muy contaminado la resistencia por el lado de los empresarios por un compromiso de sanear las aguas es muy limitado también hay una lógica perversa económica ahí inclusive que ha generado conflicto internamente entre empresarios curtidores y las propias instituciones del agua local como los propios zapatos porque los curtidores no quieren pagar el costo del saneamiento y pues obviamente la idea es generar espacios de interlocución donde se posibiliten encontrar soluciones internas que es un elemento que yo creo que es importante para Jalisco porque finalmente me refiero por el lado de Guadalajara con respecto a la necesidad de cómo superar su propia crisis del agua obviamente quizá es una percepción en mucho el movimiento es de que a veces lo que está sumado es no más no va el agua al hombro también aquí habría que encontrar soluciones alternativas ¿no? para que salidas de o puertas como es la prensa o las prensas en general pues se encuentren alternativas yo creo que es necesario hacer énfasis que la salida no es tanto el tema de si es que la solución no es la acumulación a partir de las represas sino de esquemas que vayan más de fondo en términos de que trastoquen el sistema económico dominante o sea obviamente en términos de ir pensando dentro de un marco generalmente que se hace aquí de lograr para ir bajando la presión en este caso con respecto a consumos vía el 80% es agrícola obviamente que encontrar soluciones de reconversión agrícola obviamente de encontrado tecnificación en el caso del campo obviamente la ciudad obviamente con esquemas alternativos como la cosecha de agua o sea encontrar una solución integral que vaya por el lado de la demanda es decir reducir la demanda de agua o sea hay que encontrar soluciones de fondo que trastoquen otras figuras institucionales en términos de planeación económica social y no solo sectorial en este caso del agua sino que trastoque la planeación económica la planeación urbana se requieren soluciones integradas bueno traté de ir abordando algunos de los puntos que te señalaron es básicamente en esta expo número 20 de la conciencia total de la web en Amazon hubo varios temas de discusión uno de ellos fue una de las alternativas de la cosecha de agua como dice Alex básicamente enfrentar el reto que tenemos en León implicaría una resión integral son muchos segmentos pero algo que yo ponía mucha discusión porque me ha venido usando mucho el proyecto de Isla Urbana que viene trabajando en la Ciudad de México principalmente y que es una asociación que viene haciendo cosechadores de agua de lluvia cosechadores para tener acceso al agua principalmente en las familias de menores ingresos en el oriente de la Ciudad de México y que les es muy difícil encontrar el acceso debido principalmente en términos económicos y dentro de Isla Urbana prácticamente esos cosechadores de agua de lluvia pueden captar hasta 50 metros cúbicos al año a mí me encanta de hecho de hecho yo soy de EPE yo hacía cosecha de agua de lluvia porque yo vivía con mis papás en Isla Palapa entonces no teníamos que hacer porque recibíamos agua una vez a la semana lo interesante de los que pasaron de un sistema de un diseño de ingeniería ambiental que es de bajo costo y que en realidad planteaba una alternativa muy interesante y este tema salió a discusión en esta expo con los ingenieros y yo les planteaba a los ingenieros ¿por qué no enfrentar el reto del agua en León con una una pequeña medida cosechadores de agua de lluvia cosechadores luego Isla Urbana plantearse 50 metros cúbicos al año tan solo a nivel residencial se podrían captar prácticamente 20 millones de metros cúbicos a mí se me hace impactante y un cosechador de agua de lluvia de acuerdo con Isla Urbana el costo puede variar entre 1500 y 2500 pesos y entonces te quedas ¿por qué no puede ser considerado este tipo de estrategias? la respuesta y la lógica es normal en la visión ingeniería y economicista que tiene Comisión Nacional y estatal y la primera respuesta también es ¿cómo quieres que hagamos un cosechador de agua de lluvia gigante? bueno no me entendieron en realidad porque lo que implica es un tema de economía política excesivamente cañón bueno complicado y el cosechador de agua de lluvia es quien se apropia de la renta del agua es algo que se queda en las familias no implica una transferencia de renta a las transnacionales por eso es un tema o una estrategia que está totalmente descartada por Comisión Nacional la cosecha la cosecha de agua no implica transferencia de rentas no es alternativa para Comisión Nacional si no se genera una transferencia de rentas deja de ser una estrategia para Comisión Nacional y es interesante porque tienes 20 millones de metros cúbicos sin considerar el sector empresarial y la urbana consideró más o menos porque tiene un cosechador en una de las naves del aeropuerto de la Ciudad de México y prácticamente están cosechando 500 metros cúbicos al año para una aeronave bueno aeronave es donde los aviones es una galera un andar 500 metros cúbicos es impresionante y desde el mismo aeropuerto le han dicho no saben la cantidad de costos que me han permitido reducir pues si ya no hay una transferencia de la renta del agua pero esto implica que esta medida se mete en el tema de la economía política y quién se beneficia de ella y obviamente no son las internacionales entonces eso no queda descartado para ellos esa es una de las medidas la OCA en Guanajuato antes de la reforma real aquella del siglo mediado del siglo pasado pues salían cajas de agua de lluvia cajas y que se utilizaban no implicaba extracción cómo recuperar ese conocimiento vernáculo que implique que no no hay una transferencia de rentas y que se pueden recuperar lamentablemente ese tipo de estrategias no interesan con lo que decías hacer números yo me he pasado yo soy economista y me he pasado quebrándome la cabeza con un buen de números y ya no puedo si salió en esta expo llegó agua de Barcelona un representante y uno de Beole y me dijeron bueno lo que me comentaron es déjate esperate que termine la reunión y platicamos en corto y efectivamente platicamos en corto y él mismo me comentaron y fue interesante me dice a veces estos estos de comisión nacional del agua quieren que nosotros les llegamos a resolver su desmadre ellos están pensando que nosotros vamos a rehacer los tubos viejos ¿sabes la inversión que se requiere para llegar a León? no es viable la única forma es esto que nos dan el fondo perdido prácticamente el 30% que se le da al fondo perdido a Presa Zapotillo y al Realiz que lo quiera para invertir es la única forma me comentaron ahí en corto en términos económicos dependemos de que esa cantidad se vaya al fondo perdido porque la cantidad de tubos rotos que tienen las ciudades ya no es consciente de que nosotros tengamos beneficios estamos para haber sido oportunidades porque para eso me mandan la licencia entonces imagínate la calidad del agua y el proceso de potabilización de la misma cubrir la cantidad de energía eléctrica que se requiere para bombar el agua desde Zapotillo hasta León y ahorita hay un proceso de negociación con el gas base anda comprando la red de la tierra la transferencia que está generando entonces lo que hemos visto al menos si va a ser negocio porque realmente lo que va a hacer Zapal es incrementar las tarifas del agua que si ya después son caras van a hacerlo mucho más de hecho yo platicé con el director de Zapal y dice Zapotillo va a implicar que aumentemos las tarifas lo va a implicar entonces es un proceso complicado en realidad los números lo que hemos que todos plantear básicamente es a través de estrategias algo la conexión el vínculo con otros compañeros de la Universidad de Guanajuato yo creo que somos de los pocos o si no es que los únicos desde el área de ciencias sociales estamos abordando el tema del agua en León en Guanajuato y lamentablemente encontramos un proceso de resistencia por muchos de los colegas que están desde el área en el IN y que les hemos dicho que los necesitamos de hecho esta semana invitamos prácticamente yo hice la labor de invitar a 10 de ellos mandando emails personales para que estuvieran en la presentación de Esteban Tainton y lamentablemente ninguno se presentó es muy complicado vamos Alex Caldera llegó en 2010 a la universidad yo llegué llegó en 2010 a la universidad yo llegué en 2011 estamos construyendo apenas algo en la universidad esto no estaba presente al menos ya es un tema que hemos colocado de interés y que al menos son respetuosos dentro de la universidad que podamos hacer este trabajo hay una agenda de trabajo personal con Alex y es tratar de formar un tipo multidisciplinario no no creemos lo interdisciplinario porque ya sabemos que es complicado ya cuestiones muy personales con los colegas pero nos estamos acertando cuando si es el agua de Guanajuato poco a poco se van a bien y el problema es también sensibilizar a los compañeros de que no se trata solo de dar respuestas de manera técnica el agua es algo muy politizado tiene un componente social y ambiental muy fuerte y quieran o no a pesar del grado académico que tengan a veces esto no es fácil desde que ellos lo asignen y menos siendo ingenios entonces hay un proceso lento pero al menos ya lo hay de raro entonces en ese sentido bueno espero haber abordado una de las soluciones y si sería interesante que hiciéramos algo entre Jalisco y Guanajuato creo que es parte de por qué estamos nosotros ya en este lugar no solo por la invitación de Mayu sino porque vemos la necesidad de interactuar con los diferentes grupos más nosotros que venimos del área de las soluciones yo creo que se quedó contestado que es la de que si es agenda agenda pública de debate o sea y un poco va en la línea del último que decía Daniel los partidos todos coinciden con la visión dominante o sea de izquierda de derecha no nadie o sea de hecho no es tema de los de los candidatos en términos de que haya controversia están aceptando de facto que es la única salida de todos los partidos muchas gracias bueno lamentablemente se nos acabó el tiempo pero tenemos además el vinito que ya se duele por acá yo creo que tendremos oportunidad de platicar con nuestros panelistas ¿verdad? pues les agradecemos mucho de haber existido esta noche con nosotros gracias al doctor Esteban Castro gracias al doctor Alex